Un día pasó, papi, Dios fico moler Pero pues la solación, papi, Dios fico moler Y mi vida, amor Hasta el endo era chumoba Deje y te pese a su pecoya Me pasé en ti cosas y nunca sentí la pena Me odio la reloja Y porque dentro se lo morde Voy a agradecer un dodo En el mando de la socoria Y en el dinero de esas flores Y en la cama Chico, 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 quiera Nunca me tanto pepe, la vida más fea Y en la quinta, 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 quinta Te puedes bailar, me p опыт, quinta, quinta, quinta Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dip pistón y te mando Gracias por ver te quiero Esto no llevo entramos al salvo Antes no nos pon fazendo rígues De la tierra que puedes seguir Ya ¡Pink mencionar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!